Que difícil es, que lindo a la vez, tan distinta a mí, que me enamoré Y en algún lugar, te vuelvo a encontrar, igualita a mí, que me enamoré otra vez Y aunque sienta que al cuerpo no le entra, todo lo que siento se va a acomodar Y aunque el mundo se caiga, no me importa, solo me hace falta, que estemos acá Cuánto revolví, cuánto que sufrí, como si no supiera que esta es la mejor manera De sacar dolor, de sacarse el peso, que te come hasta los huesos Y no tiene más sentido, que perderte en el olvido Y aunque sienta que al cuerpo no le entra, todo lo que siento se va a acomodar Y aunque el mundo se caiga, no me importa, solo me hace falta Que estemos en el mismo lugar, que estemos acá Dicen que el que escribe con dolor, escribe mejor, escribe mejor Pero hay veces que se sale el corazón, porque sale de adentro Porque estamos contentos, porque por un segundo Escuchamos al viento, porque sale de adentro Porque estamos contentos, porque por un segundo Escuchamos al viento Escuchamos al viento Escuchamos al viento Bueno